Gracias Norberto, 11 de la mañana, 20 minutos, aquí estamos en Garín, efectivamente, al igual que en el día de ayer, frente a la fábrica Donnelly, que en realidad es una gráfica, que está bajo un conflicto, que justamente ayer a las 6 de la mañana, cuando llegaban sus trabajadores, se encontraban con la novedad que había un comunicado que indicaba que la fábrica se iba del país y que por lo tanto los 400 trabajadores que directamente están vinculados a la empresa, quedaban en la calle. Ayer a la tarde hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo en la ciudad de La Plata y de esa reunión se dictó la conciliación obligatoria que no acató la empresa, pero que de cualquier manera los trabajadores hoy a la mañana cuando llegaron aquí, tomaron la misma y están trabajando ahora en el interior de esta industria. Bueno, ¿cómo han sido estas últimas horas a partir de lo que ha pasado ayer con esta decisión empresarial de irse del país? Bueno, como vos bien dijiste, en el día de ayer en el Ministerio de Trabajo de La Plata se dictó la conciliación obligatoria que la patronal no la respetó, no la acató. Esto quedó constatado por un funcionario del Ministerio de Trabajo que se hizo presente esta mañana, donde verificó que ningún representante la empresa estaba presente y sí, por el contrario, los trabajadores estaban en su horario de trabajo con toda la voluntad de ingresar a planta para cubrir sus puestos. La asamblea de los trabajadores decidió que la mejor forma de respetar la conciliación era ocupando nuestros puestos de trabajo y ahora estamos haciendo todo lo posible para volver a producir como hasta hace unos días. Estamos en contacto con los clientes, en este mismo momento hay directivos de Editorial Atlántida acá mismo reunidos con otros compañeros de la Comisión Interna tratando de definir la continuidad de este cliente histórico de Donnelly para que podamos mantener nuestra fuente de trabajo. Ustedes hoy lo que hicieron fue ingresar y comenzar a activar las máquinas, ¿cómo es la operatividad de la imprenta a esta hora? Bueno, hasta hace un momento estábamos produciendo, estábamos imprimiendo también, pero estamos teniendo un problema con el gas, no sabemos si nos han cortado el gas, por lo tanto el sector de rotativas en este momento estamos tratando de ver qué fue lo que pasó para poder volver a producir, pero el sector de encuadernación ya está produciendo, tenemos folletería en máquina que está saliendo, tenemos manuales del Ministerio que también estamos encuadernando en este momento y como te decía estamos hablando con la cartera de clientes habitual de esta empresa para garantizarles que nosotros tenemos toda la voluntad de que estos productos se sigan imprimiendo y encuadernando en Donnelly con la calidad con la que acostumbramos a hacerlo. Doctor, bueno, ¿cuál es la situación ya desde el punto de vista legal por la que ha desembocado esta conciliación obligatoria que se dictó en el día de ayer en relación a este conflicto? El aspecto legal, la empresa ha incumplido, ha cometido una ilegalidad que es el cierre de esta fábrica dejando a 400 familias en la calle, lo que los trabajadores han decidido es que su familia, sus hijos no pasen hambre, que ellos tienen toda la legalidad en ese sentido de que se dictó una conciliación obligatoria en el día de ayer que la empresa incumplió, ellos están cumpliendo con la conciliación obligatoria, ellos han ingresado a la planta a ponerla a producir porque de ninguna manera iban a permitir que sus familias pasen hambre y obviamente nosotros lo que estamos sosteniendo es que estamos impidiendo el vaciamiento de esta empresa, que los trabajadores están impidiendo eso, que los trabajadores están resguardando su fuente laboral y desde ya de que han decidido poner a producir la empresa porque consideran que esa es la mejor manera de sostener a sus familias. ¿Y ahora cuáles son los pasos a seguir? Porque si bien los trabajadores desarrollan su tarea, pueden seguramente tener contacto, como lo decía recién el trabajador, con las editoriales y producir, pero cómo legalmente pueden ellos trabajar sin tener inconvenientes, es decir, imagino, bajo una figura de una fábrica recuperada, cómo será la formalidad del trabajo. Sí, eso en los próximos días los trabajadores deberán resolver en asamblea las diferentes medidas, obviamente el aspecto legal nosotros vamos a hacer todas las presentaciones necesarias, hay una conciliación obligatoria, recordemos que hay una conciliación obligatoria que está incumpliendo la empresa, es decir que los trabajadores por un lado están cumpliendo con la conciliación obligatoria, pero por otra parte también de ninguna manera van a permitir que no realizar tareas en el sentido de que van a poner a producir la empresa. Nosotros seguiremos haciendo las presentaciones del Ministerio de Trabajo denunciando la ilegalidad de la empresa, el cierre y el abandono absoluto y en las presentaciones que haga la empresa, ya sean los juzgados comerciales que dice que habría un pedido de quiebra, realizaremos las presentaciones obviamente para el resguardo de la fuente laboral. Bueno, que son en total cuántos trabajadores afectados. Hay 407 trabajadores que son afectados, que recordemos son 407 familias en total. A esos 400 trabajadores, 407 trabajadores, hay que sumarle también a los compañeros del comedor y del servicio de transporte que si bien pertenecen a otras firmas, con el cierre de Donnelly también se estarían quedando en la calle. Bueno, nosotros estamos viendo el movimiento que están haciendo algunas maquinarias en el interior, un clarca allí trabajando. ¿Qué sector puntual es el que están operando ahora en este momento? Bueno, en este momento está operando el sector de encuadernación con folletería de cadenas de supermercado y con un manual del Ministerio de Educación también que estamos terminando de encuadernar. En el sector de impresión, hasta hace unos minutos donde tuvimos este inconveniente con el gas, estábamos imprimiendo pliegos de la revista Gente, que habían quedado a medio hacer desde el sábado a las 11 de la mañana, que fue el último día que nosotros trabajamos normalmente, hasta que Donnelly comunicó el cierre. Muchas gracias. Bien, los trabajadores de Donnelly entonces, tomando la propia fábrica para desarrollar sus tareas, vemos allí en el interior, en el sector de producción, los movimientos que están haciendo algunas maquinarias. 11 de la mañana.